Ah, hola chamas, yo soy Alcor y estoy triste, estoy triste, estoy devastado porque pues ya pasaron las finales y las recompensas, yeah Pero pues el oponente de hoy era así de que un amix muy cercano a mi, bueno, una bola de amix porque pues todo el gremio es así como que mis conocidos Y es así de que, ay no, si algún día quiero ir a Canadá me van a correr a patadas Pero bueno, ya pasó, entonces como estoy tan triste, espero y el juego me consienta y me dé las clases que quiero Ahora salió la Dorotea, taller de Dorotea, y pues si bien la arma no es buena, pues quiero la clase, ¿no? Y como sigo persiguiendo a las coches sin, pues lo que voy a hacer es hacer una ronda aquí porque pues hay una probabilidad más alta de que me salga o algo nuevo o algo que quiero Porque las coches, ya les tiramos un chingo a las coches, pinches coches no quieren salir Ni, güey, porque nada más un Entonces pinches coches no quieren salir Y mira, si de por sí que ya estoy deprimido, el juego me sigue deprimiendo más Entonces, ese reasegurado Nada más son tres shinies Ay, la depresión inunda mi cuerpo, ayuda No, no quiero a las jetitas Güey, no O sea, sí me sirve, era como que la segunda mejor, pero yo quería el Vulcan of, quién sabe qué Ay, no, las jetitas Espera, ¿qué? Nada más ataque mágico Y reposición de magia Mta madre Entonces, aquí viene la pregunta del... Ay, tenía que ver los rate ups La pregunta del millón ¿A qué le tiró? ¿A la Dorotea? ¿O a las coches? Es que... Su arma no está tan chida realmente Imagínate, es rango 4 DC3 En LL Pues mira, le vamos a tirar a la coche Lo peor que me puede salir aquí Es pura pinche lanza de Jamelín El libro, el libro se está rifando Está metiendo unos buenos debufazos El instrumento para historia Porque me está costando mucho trabajo ser Minster No sé por qué Pero Sorcerer... Ah, monos perro, puro azul Pitufo Modo pitufo Entonces, aquí lo peor que puede ser Es que me salga la lanza de Jamelín Porque esa sí es inútil Para mí Completamente Entonces, paso 2 Y... Se rompió la cuadra Ya dame a las coches, güey Ya te tiré un chingo de... De cristales Ya dame a las coches, güey Porfa Tira paro Tira paro Ok Tama Maxi Mitre Vámonos Y pues mira Si no me las dan Me voy a frenar Y ya no voy a tirar Mañana llega el banner de reciclaje Y pues, guácala, ¿no? Esta cosa trae pura basura Basura LL Y uno a dos objetivos Entonces, mira Creo que nada más el instrumento vale la pena Pero pues, como sea, ¿no? ¿Quién tira ahí? Guácala Entonces, yo creo que acabando esto Voy a tener que esparquear algo Y ese algo va a ser la dorotea Y se me van a escapar las coches Muy probablemente Ya pasó con las divinas Y va a pasar con estas Entonces, si no me salen Ni modo Y pues mira Paso 5 Y última tirada del mes Entonces Dame O el libro O las coches Si me das la lanza Me deprimo Libro o coches Libro o coches Ay, no Qué, 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 qué Ronda de tiradas tan feas Me ha tocado últimamente Qué sad Pero bueno Entre más rápido corte el video Más rápido me puedo ir Así de que A desahogar en otro lado Más rápido me puedo ir Más rápido me puedo ir